Muchas gracias Julio, Andrea, pasando ahora información un poco más amable, nos vamos al pronóstico del tiempo, la imagen de satélite, le platico lo que está dominando en nuestra región, que para nosotros acá en Nuevo León y en Tamaulipas, pues son condiciones un poquito de humedad por la mañana, ya después por la tarde va a dominar algo de sol, además de temperaturas mucho más elevadas para nosotros comparados, por ejemplo, con el fin de semana pasado, tuvimos un poquito de frío, pero de hecho hay una línea seca que viene acompañada de una baja presión, y esa se encuentra en la zona de la región. Norte del territorio de Coahuila, es por eso que para ese punto, tal vez, y no es de sorprendernos, que el viento se encuentra de manera un poco más activa, con rachas un poco más elevadas que en el resto del territorio nacional, el calorcito estará presente, pero igualmente se esperan algunos puntos de nubosidad o de humedad alta, así que estar al pendiente los detalles del tiempo, por lo pronto para ustedes no vemos un panorama de lluvia, tampoco para la zona de Monterrey o el resto de nuestro estado, igualmente en el estado Tamaulipeco. En el territorio tejano, algunos puntos como Houston, San Antonio, Austin, puede tener precipitación, pero esta no es muy fuerte, solamente a manera de llovizno, como puede aparecer en pantalla, las manchas verdes alcanzan algunos puntos del territorio tejano, sobre todo en la zona centro y la zona este. Para nosotros, en el territorio nacional, hablando del sur de Veracruz, es uno de los sectores en donde se presenta algo de lluvia, el resto, y hablando del panorama del interior de la República Mexicana, así como del occidente, oriente, del territorio nacional, solamente cabe destacar las temperaturas que cada vez están más altas, así como las condiciones óptimas para que usted pueda viajar este fin de semana de puente. Hablando ahora del viento, este proviene del Golfo de México, abarca con un poquito de humedad y hace que ingrese a nuestra región y provoca precisamente los nublados que tenemos esta hora de la mañana, además de la niebla, y mantiene las temperaturas ligeramente frescas. Por la mañana, ya después, por la tarde, el ambiente se torna ya bastante cálido, comparado precisamente con lo que ha ocurrido últimamente, el termómetro se ha mantenido entre los 30 a 33 grados centígrados en la mayoría de nuestros municipios. El día de hoy, mitad de semana, pues no es la excepción, y es que acompáñame a revisar las máximas para los diferentes municipios, se las presento en pantalla. Lampadas llegando hasta los 33, mina con algunos nublados densos, pero llegan hasta los 30, cerralbo mucho sol, hasta los 33 grados centígrados, agualeguas y china, con nublados medios o parciales, temperaturas máximas de 32 y 33 grados centígrados. La zona de Galeana y también Doctora Royo presenta temperaturas un poco más bajas comparadas con el resto de los municipios que le presento en pantalla. Ellos apenas arrancan la jornada entre 10 y 11 grados centígrados, las máximas entre 25 y 27, y obviamente se siente menos calor que la zona de Linares, Montemorelos y también Santiago, donde para ellos, en estos tres últimos, se esperan temperaturas máximas de 31 y 32 grados centígrados, con nublados medios en el cielo. Tal vez su mañana también tenga algún poco de humedad en el ambiente, provocando que tengan nublados densos por la mañana y después aparezca bastante solecito por la tarde. Piedras negras llegan hasta los 32, mínimas de 19, muy similares a lo que marca el termómetro, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En Monclova tienen cielo despejado, también en Torreón y Saltillo, las máximas para estos tres llegan entre los 30, 31 y 32 grados centígrados. Al momento, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos ya 19 grados centígrados aquí en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El termómetro se ha mantenido bastante estable desde que amaneció y a esta hora de la mañana todavía domina la niebla en los diferentes municipios del resto del área metropolitana, pero esperamos que la jornada sea cálida. Llegaremos a los 32, en nublado medio estará en el cielo y ya para la noche el termómetro va a descender más o menos a los 24 grados centígrados, manteniéndose la escasa nubosidad. Estimamos que ya para lo que queda de esta semana laboral, acercándose el fin de semana, que yo sé que muchos pues tienen algún plan, deseen hacer la carnita asada, tienen alguna boda, evento al aire libre y le preocupa saber si va a llover, sobre todo ahí en casa la señora que tiene el 15 años de su hija. Bueno, le adelanto que las condiciones hasta el momento se ven óptimas. Esperamos si se incremente un poco la nubosidad, sobre todo para ese próximo sábado. Sin embargo, todavía no vemos un panorama de lluvia en general. Las máximas se van a mantener altas en su mayoría, cercanas a los 32 para mañana jueves, después 31 el viernes, sábado y domingo entre 28 y 29 grados y las mínimas también van a ir en aumento. Y es que la siguiente semana laboral igualmente vemos calor y algo de sol. Ya se acerca la primavera, ya estamos teniendo condiciones mucho más cálidas en el termómetro, máximas alrededor de 33 y 32 grados centígrados. En la sección de las 7 y 30 quedé pendiente con la imagen del día. Aquí se la presento, esta es la fotografía que me hicieron llegar el día de ayer. Recuerda que tuvimos mucha niebla, no podíamos apreciar nuestros bellos cerros, incluyendo el emblemático cerro en la silla. Y aquí precisamente nos hace la pregunta, Pancho, ¿dónde quedó el cerro? ¿Cómo puede apreciar en pantalla? Pues no se observa, está nublado por completo. Esta es una bella postal que nos presenta nuestro amigo en Twitter. Recuerda que estamos en contacto a través de Priscila-info7, usted y yo podemos platicar y demás en esa red social. Así que la información del tiempo, nos vemos en un momento más. Que tenga usted un excelente miércoles. Bendiciones.